Si el cariño se colara ¿Cómo se cuela el café? Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se le entregue todo Sin el temor a perder Si el cariño se colara ¿Cómo se cuela el café? Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se le entregue todo Sin el temor a perder Para beber amor puro Hace falta un colador Para botar en los cuchos La amargura y el dolor Las armas del amor malo Para herir al corazón Amores vienen y van Enamoran a los humos Pero que mueran por mí Todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay Como la mamá de uno La amargura y el dolor A la amargura y el dolor Enamoran a los humos A la amargura y el dolor Sin el color Dar la amargura Solo es el poder Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno votaría en el tango, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno votaría en el tango, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el amor fuera la caña, que en el trapiche se muele Se botaría en el bagazo, esos engaños que duelen Y quedaría el dulce amor que cualquier cariño anhele Amores vienen y van, enamoran a lo sumo Pero que mueran por mí, todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay, como la mamá de uno